El programa de Ingeniería de Sistemas en la Extensión Chía, enfocado en los tres ejes misionales, ciencia, tecnología e innovación, formación y aprendizaje e interacción universitaria, ha participado activamente desarrollando distintas actividades en relación a estos tres ejes. Cabe destacar, en cuanto a ciencia, tecnología e innovación, que tenemos dos grupos categorizados en B, con sus respectivos semilleros, los cuales han tenido reconocimiento en distintas actividades y eventos a nivel nacional e internacional. Hemos logrado que docentes hagan ponencias en universidades en España. Los grupos, el semillero Invensov, ganó recientemente el concurso de Red Colsi en los semilleros en Bogotá y hemos participado en los diferentes hackatones y eventos científicos desarrollados por diferentes universidades a nivel local y nacional. En la formación y aprendizaje se ha fortalecido el programa con laboratorios, con la calidad de los docentes y dentro del plan de estudios se ha intentado incluir todos los aspectos relevantes y nuevos de tecnologías de punta en cuanto a la ingeniería de sistemas. En cuanto a interacción universitaria, hemos logrado convenios con las alcaldías de Cajicá, Tocanticipá, para desarrollar cursos de interacción universitaria que hemos logrado capacitar a más de 800 personas. Tenemos también el curso virtual de robótica en el cual tenemos vinculados 20 colegios a nivel nacional. Estos cursos se hacen por periodo semestral. Cabe destacar que la sede Chía el año pasado logró realizar el Congreso Internacional de Ingeniería, con más de 500 participantes y ponentes a nivel nacional e internacional. De este Congreso ya se publicó un libro en versión física y digital recogiendo las memorias de este evento. Este año, la Facultad de Ingeniería y la Universidad de Cundinamarca se logró ser miembros de la Liga Colombiana de Maratones de Programación. Este es un paso muy importante en el rasgo instintivo del ingeniero de sistemas de la Universidad de Cundinamarca, el desarrollo de software. Y en el mes de mayo organizamos la primera eliminatoria a nivel nacional de maratones de programación, en la que contamos con 45 equipos de 60 universidades. En el mes de octubre vamos a realizar el workshop latinoamericano, en el cual vamos a realizar otro evento relacionado con la Liga de Maratones de Programación.